Como lo habíamos vaticinado, Geraldine Bazán entra a la casa de los famosos ya que se estaba hundiendo, estaba echando agua a la casa de los famosos después de las acusaciones que hizo Tali García y suelta un zarpazo, no sé si fue con plan con maña, pero suelta un zarpazo para desviar la atención y esto es lo que comenta de su turno con Gabriel Soto Uno tiene que ser, o sea, los pies en la tierra Bueno, les voy a decir, no se sabe, como que no Algo no, que fue muy público, que a veces hasta el público, la gente se dio cuenta antes que yo Porque en redes sociales lo que hacen era, de la parte de la chica, hacerme saber Que eso estaba pasando, claro, normal, a mí me lo han hecho Pero eso, ¿sabes? Y ahí yo todavía di el beneficio de la duda Y lo hablé directamente, me dijeron, no te preocupes, no va a volver a pasar Y me volvieron a montar en redes sociales, te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene O sea, también ahí, creo que, bueno, obviamente mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, ¿no? Entonces yo no podía dejarme llevar por... ¿Y era real o no? Real, claro Pero es que a mí me hicieron lo mismo, mía Sí ¿Y era real o no? Súper real, yo lo único... ¿Ves como no estamos locas? Yo lo único... No, no es eso, pero es que... Pues ahí está Bueno, era obvio, yo creo que seguramente durante la negociación de su contrato dijo Tienes que hablar sí o sí de los cuernos que te puso Gabriel Soto O sea, que estuviera bajo contrato Ya es too much Porque Millana... Ella nunca lo confirmó, ella lo dejó entrever en sus redes sociales Pero si se enoja de que le pregunten de Giovanni Medina y que no abre su vida Ya es too much Pero acuérdate cuando ella empezó y dijo, es que la maleta de Gabriel estaba ahí Sí Y la chamarra de Gabriel estaba ahí Pero cuando nosotros le quisimos preguntar ya directamente que era lo que había pasado Ay, no, 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 chicos, vayan a mi canal Ahorita está abriendo otra vez una puerta en donde está hablando y está platicando Que no se extrañe cuando en una alfombra roja le estemos preguntando Pero aquí entonces ya confirmó que los fans se dieron... O sea, le estaban viendo la cara según palabras de ella Los fans se dieron cuenta y le decían, mía, no seas tonta Y que ellos le mandaban las fotos de los paparazzis Lo vimos acá, tiene esto Y ella ya lo confirmó cuando vio justo lo de las maletas Porque dice que con la adversiva ventaja Esta Irina ponía la maleta en la foto para que se diera cuenta Mira, estoy en la misma recámara que tu marido O sea, lo hacía a propósito ella indirectamente Y la verdad es que Irina Baeva también la pasó muy mal Porque cuando ella saca estas declaraciones en su canal de YouTube Todo mundo se le fue a Irina Baeva y le costó trabajo como volver a salir Bueno, pero si te metes con un hombre casado o en ese momento que está casado Que quería, ni modo que le llegaran flores o bendiciones Pero después, espérame, el karma cobra, el karma cobra Porque acuérdate que se dijo que en la novela de Mi Camino es a Marte Que Gabriel Soto le mandaba flores a Sara Corrales Lo dijo la misma Sara Y que Sara dijo, yo soy muy decente, ni me gusta Pero sí quiero que todo el mundo se entere que este me está ligando Cuando tenía ya planes de matrimonio con Irina Exacto, y además de todo, acuérdate que ahí se separaron un poquito Irina Baeva y Gabriel Y pues pusieron su supuesta boda Que según porque la guerra de Rusia Le echaron la culpa a la guerra de Rusia A Putin Porque los familiares rusos no podían venir Y dijeron, bueno, pero mientras cásate en un ritual No, no, esperemos a todos los familiares rusos Y al mundial, porque acuérdate que ella también se fue al mundial Ella se fue al mundial Si te quieres casarte casas Como Ana Brenda ¿Quién cree que se metió a este brete? Pues Doña Rosalba, la suegra, ex-suegra de Gabriel Soto Ya se metió ahí también No traía la burka Que traía el otro día en los premios del cine Hace dos años, pero esto es lo que comento Ay, no Luego de que Geraldine Bazán recordara en la casa de los famosos Cómo fue que se enteró que Gabriel Soto le fue infiel con Irina Baeva Le preguntamos a Rosalba Ortiz, su mamá, su opinión al respecto Y esto comentó Ella volvió a tocar el tema No, no la infidelidad Sino Los hombres siempre son infieles Por naturaleza Pero recordó Pero recordó lo que vivió No, no la infidelidad Recordó los mensajes subliminales, mañosos, mal encaminados Este, directos, indirectos Le habían puesto el tercero en discordia Y ella a todos los medios les contestó Cómo se había sentido Entonces, imagínense cómo se sintió mi hija Teniendo a las hijas Y la responsabilidad de un hogar Cuando Hago eso Fue infiel o no fue infiel Gabriel Soto Claro que sí Él lo sabe Y por eso yo reclamaba Muchísimas gracias Entonces quedó Pues sí, nunca se le va a quitar Tal vez la etiqueta de O sea Crea fama Y el chacrador Mira, eso siempre Para Grupo Fórmula Berenice Ortiz Pues ahí está niña Rosalba Y sigue Rosalba Ya le han dicho Sacó el cuchillo afilado Contra Gabriel Qué bueno que defienda a su hija Me gusta y a veces Se meten problemas Porque Geraldine le reclama Pero oye Si tú estás viendo Que le están haciendo Daño a tu hija Como mamá Sales a dar la cara Y dices lo que le puede decir Pero Gabriel Pero Gabriel no la bloquea Si te fijas Ves que a mí me ha enseñado Los whats que le manda Gabriel Y le manda bendiciones Chistes de Jorge Falcón Luego cuando es el eclipse Gabrielito Ve el eclipse Va a ser a las dos de la tarde Bueno Le da mucha promoción a Gabriel Pero la dejen visto Por lo menos Gabriel Sí, no le contesta nada Ex-suegra Ok Ex-suegra Sí voy a ver el eclipse Tenemos regalitos Este miércoles Mitad de semana Vicky Cinco pases dobles Para noches de cabaret Chicago Jueves 21 de marzo En el teatro Las Torres Para 8 de la noche Y también Iván Coche Cruz Nos regaló Cinco pases dobles Para Caperucita Y el Lobo Feroz Para el teatro Rafael Solana Este domingo A la una de la tarde Cinco dobles Caperucita Vayan a ver Caperucita Está muy divertida Y hacen un homenaje A Loco Valdés Ahí adentro Marcos Valdés De Lobo Feroz De Lobo es un homenaje Con Norma Lazareno Que está espectacular Norma está divertidísima Va sube Porque aparte No nada más está plano Si no has de cuenta Tiene una ventana Sube al árbol Está muy divertido Y que además Iván Ha sido gran amigo De doña Silvia Pinal La verdad es que Él quiere mucho A doña Silvia Doña Silvia La familia también Lo ha acogido Bastante bien Y es de los pocos Que se ha preocupado Por llevar una buena relación Y estar bien Con tanto con Silvia Pasquel Con doña Silvia Pinal Ha hecho mucho Sí, la verdad es que sí Además esta obra Es un homenaje Porque la primera Digamos la primera puesta En escena La hizo doña Silvia Hizo tres funciones Entonces este es un homenaje A ella Está mejorada Tiene mejor guión Obviamente llegaron Nuevos actores Pero vayan a dar una vuelta Porque además está en un teatro Muy bien ubicado Ahí te sales Y te vas a Coyo Campo Sobre Miguel Ángel Está a gusto Te vas al cine Y luego Iván Yo he visto que le han tirado zarpazos Pero son envidiosos Iván No hagas caso Mientras tú tengas una buena relación Con la familia Mientras tú sepas que estás haciendo bien Y sigas con esa amistad Con la diva No hagas caso Ya no pudimos enlazar a Dulce Porque se nos fue el tiempo Pero nada más para aclarar Dulce mañana sale del hospital No porque esté bien O sea ya le dieron de alta Va a estar otros días recuperándose en su casa Y luego ya le van a dar fecha De una operación De una operación Entonces mañana sale Entonces ya está mejor Pero sí duró Semana y media hospitalizada Nos gana el tiempo Porque hablamos mucho Se nos quedaron Alguna Dulce mañana te hablamos Yo creo que ahí se quedó en el hospital Y ti 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 Pero mira el chiste es que está bien Y vio la serie Desde el hospital vio Siempre Reinas 2 Está viendo la serie Mejor ven ojitos de huevo ¿Sí? No no que vean Hay menos violencia Menos violencia